Crece el impacto de la quinta ola de COVID-19 en Saltillo y la región sureste de Coahuila. 440 nuevos contagios en las últimas 24 horas y un fallecimiento es lo que se está reportando para Saltillo, Arteaga, Ramos Arispe y General Cepeda durante este miércoles, según el reporte de la Secretaría de Salud del Estado que indica que este miércoles fueron 1,174 nuevos contagios en todo el estado, de los cuales 440 fueron detectados en la región sureste, 312 en Saltillo, 108 en Ramos Arispe, 15 en Arteaga y 5 en General Cepeda. Las cinco defunciones registradas este miércoles en Coahuila, un hombre de 42 años en Saltillo, un hombre de 57 en Ciudad Frontera, mientras que en Torreón fallecieron tres personas, una mujer de 31 y dos hombres de 80 y 51 años respectivamente. En este momento en el estado se registran 7,624 contagios activos, de los cuales 2,476 están radicados en Saltillo, 45 en Arteaga, 29 en General Cepeda, por lo que la región sureste suma 2,850 contagios activos. Coahuila en este momento registra 66 pacientes hospitalizados en áreas COVID, 33 en Torreón, 18 en Saltillo, 4 en Piedras Negras, 2 en Ciudad Acuña, 1 en San Juan de Sabinas y 1 más en Sabinas. A nivel nacional, durante las últimas 24 horas se registraron 37,346 nuevos contagios, 1,046 casos más que el martes, para elevar a 6,338,991 personas contagiadas desde que llegó la pandemia a nuestro país. También este miércoles se presentó el fallecimiento de 72 personas más a causa del virus, por lo que el saldo total fatal del COVID-19 en México se incrementó a 326,026 personas fallecidas durante toda la pandemia.